Hola a todos y bienvenidos a mi canal para todos ustedes que no me conozcan, soy Mariana Bienvenidos a todos, los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y a que le den like a este video y a que se queden al resto del video, claro Antes que nada me disculpo por haberlos abandonado tantísimo, pero ya estoy aquí, ya volví Vamos a continuar con la reseña de Dog Color de la colección que sacó de las gemas del infinito y para compensar esta ausencia vamos a hacer un review de dos paletitas en este video Pásenle Mi cara ya está lista, ya traigo base, ya traigo todo y para el look de hoy, si me sigues en Instagram, sabes que he estado haciendo un challenge de 16 días de maquillaje El día de hoy me toca maquillaje inspirado en elementos naturales o de la naturaleza o something like that Vamos a hacer algo exótico, claro que sí Pero todo va a ser utilizando estas dos paletitas de las de Dog Color que es la verde que se llama Time y la azul que se llama Space Así que bueno, comencemos De este lado mi tema de la naturaleza va a ser con verdes, como asimilando tierra o pasto Y de este lado va a ser, quiero que sea azul como tipo tormenta, no sé si aún, si quiero que sea como con nieve o tormentas, no lo sé Vamos a ver qué sucede Vamos a comenzar usando la paleta de Time Así se ve la paletita de Time Voy a sellar mi párpado usando este como verde amarilloso que está aquí No me encantó, entonces voy a tomar el verdecito limón que está de este lado Voy a cargarle un poco más en el párpado móvil, pero lo voy a difuminar hacia arriba Ok, sí está muy pigmentado Con una brocha más pequeña voy a tomar este verde que es el más oscuro de la paleta Y lo voy a cargar en la parte C del párpado móvil Y lo llevo arribita de mi cuenca sin agregar producto extra Tomo la brocha anterior sin producto extra, lo difumino Y ahora para el lagrimal voy a tomar este verde que está aquí Que es como un shimmer, pero sigue siendo un verdecillo, un verde naturaleza Lo voy a aplicar en el lagrimal y lo voy a tratar de difuminar un poquito hacia adentro Lo voy a subir un poquito como delineando mi cuenca de adentro Si es que eso tiene algo de sentido Vamos a continuar ahora con la parte de abajo Voy a tomar la misma brocha que usé para difuminar sin producto Sin producto extra, solo para trazar mi parte de abajo Ah, creo que me cayó Au, arde No sé qué es lo que acaba de pasar Au, me arde un chorro O sea, literal me arde, o sea Auxilio Al difuminar aquí, ustedes vieron, no sé si me brincó producto o algo, pero algo arde Como si me hubiera caído chile en el ojo No sé qué pasó ahí, qué miedo Voy a tomar el verde oscuro que usamos para la cuenca Lo voy a poner Voy a llorar Lo voy a poner en la parte de afuera Voy a tomar el mismo shimmer verde Para ponerlo en el huesito de la ceja Y ahora voy a tomar un delineador verde Y nos vamos a delinear Pero lo que quiero hacer aquí es como una hoja No sé cómo lo voy a hacer Deseenme suerte Tengo este delineador en lápiz Pero estoy segura que no va a pintar Voy a tratar de trazar las rayitas de la hoja con el delineador café A ver si no la riego Ok, este ojo ya está Pues no sé qué fue lo que pasó con este ojo Pero qué miedo, de verdad O sea, jamás me había pasado que aunque cayera producto Y literal se vieran de que los puntitos de color Jamás me había pasado que me ardiera el ojo de esa manera Ah, pero bueno Continuando con el azul, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tenemos Tenemos esto Quiero hacer básicamente el mismo estilo de ojo Con estos colores Para que no se vea tan extraño O para no verme chueca al menos Entonces voy a sellar mis párpados Usando este azul Como azul cielo Azul mar Que está aquí Está súper, súper pigmentado Voy a tomar este azul de acá abajo La verdad es que están muy bonitos los colores Entonces Es difícil escoger uno Lo voy a cargar en el párpado móvil Pero lo subo Está súper, súper, súper pigmentado Vamos a tomar una brocha pequeña Y vamos a tomar el azul fuerte Que es este de aquí Wow, súper pigmentado Lo cargo en la parte este del párpado móvil En mi párpado no está tan pigmentado Ok I take it back Difuminamos Estos están muy pigmentados Pero la verdad es que No son tan fáciles de difuminar Muchas veces así sucede Que es una cosa por otra Ya que mucho pigmento No fácil de difuminar O fácil de difuminar Y no tanto pigmento Claro, hay cosas que sí están pigmentadas Y que son fácil de difuminar Pero bueno Estos colores me gustan Pero la verdad es que Trabajar con ellos No ha sido tan fácil Ok, bueno Vamos a hacer la parte Ahora la prueba de fuego Voy a tomar la brocha Que he usado para difuminar Y voy a trazar acá abajo Ok, hasta ahora estamos a salvo Voy a usar el azul más fuerte Y lo voy a cargar más Sobre la parte externa De mi ojo Está raro Porque crea parches A la hora que lo difuminas Baja un poquito La intensidad del color Pero siguen quedando Como parchecitos Que de plano Ahí no se difuminó No sé No sé si alcanzan A ver aquí Se ve como un triángulo así Aquí, aquí Ahora vamos a buscar Un shimmer azulito Wow Este shimmer que está aquí Y este que está aquí Están muy bonitos Creo que voy a usar Este que está aquí Pigmenta muchísimo O sea, vean la diferencia Este azul shimmer O sea, el shimmer de este azul Se ve muchísimo más Que el verde Los delineados que quiero hacer Son azul Pero quiero hacer Como unos relámpagos Aún no sé cómo Pero ahorita vemos qué onda Por cierto Los delineadores que estoy usando Son estos de Que no sé Cuál sea la intención del nombre Como se supone Que se debe pronunciar Así Nature One Naturone Naturone Nunca sé cómo deberían De pronunciarse Pero eso estoy usando Que justo este color Está medio Chafa Qué fe está la fórmula De este color O sea, de veras Está súper difícil De trabajar Vamos a esperar Que eso se seque Mientras vamos a continuar Con mi otra intención Que es hacer tipo Face Taint En lo que este delineador Se seca Entonces vamos a regresar A el lado verde Voy a mezclar Voy a empezar Con este verde Que está aquí Y esto lo voy a utilizar Como para hacer Como mi rubor Tipo contour Tomo un poco Del oscuro Voy a mezclar El verde limón Con el amarillo Para tratar De difuminar esto Un poco Y voy a hacer Como todo este lado Prácticamente va a estar Con esas tonalidades Estoy usando una brocha Para sombras Porque la verdad Es que me da miedo Manchar Mis brochas Para la cara Y que nunca Le puedo quitar Este color Voy a tomar Un poquito El blanco Para darle Un poco De luz A la hoja Porque siento Que se pierde Mucho Voy a hacerlo Más delgado Voy a volver A ponerle Del verde Encima Me gustaría Poner un delineador Verde aquí abajo Voy a intentar Con este Pero la verdad Es que no creo Que pinte No pinta Me pondría Sombra verde Acá abajo Con mucho cuidado Pero debido Al antecedente Que me ardiera Lo horrible No lo haré Así que voy a poner Oigan Esto es como Un verde Oscuro A ver Espérenme Oh sí Nice El que sí pintó Es un delineador De oriflame De los de Dual Drama Co Voy a poner el amarillo Pero me di cuenta Que había un verde Entonces Pues perfecto Y aproveché Como para poner De ese mismo verde Aquí abajito De la otra hoja Para darle sombra De este lado Ya casi está Ahora simplemente Voy a tomar El verde Shimmery Y lo vamos a usar De highlighter Listo Voy a continuar Haciendo hojas Y haciendo cositas Así Como decoraciones De este lado Quiero hacer Como ramificaciones De aquí Vamos a hacer flores Desean mi suerte Este no estoy seguro Si es rojo o naranja Estamos a punto De descubrirlo Ah, qué difícil Ok No son las mejores flores Pero bueno Ok, este lado ya quedó Vamos del otro Vamos a continuar Con el delineado Del otro ojo Estos se supone Que son relámpagos Ya no sé Antes de alargarlo más Voy a hacer Lo de la cara De acá Voy a tomar Primero Este azul De aquí Para difuminar Todo esto Tomando este azul Clarito De aquí Que el problema Es justo eso De que no se difumina Por completo Uy, desmaquillar Esto va a estar Uff, divertidísimo Ahora voy a tomar El otro azul Shimmery Que está acá Para highlighter No parezco loca Para nada Continuaremos Con los relámpagos Los relámpagos Los relámpagos No sé Qué estoy haciendo Y quiero hacer Como nubes Como oscuras Voy a mezclar Estos dos azules No aparecen nubes ¿Verdad? No Esto fue cero fácil Ahora me voy a pintar Los labios Y no No me voy a pintar Los labios De que azul Y verde Porque No tengo el labial verde Voy a tomar Un color Como medio neutro Medio color palo No lo sé Voy a usar El labial de Mauki En el color Amalia Ok, listo Ya nada más Me voy a aplicar Pestañas Y ya Ya Terminamos Listo No conforme Con todo el cochinero Que me hice Hice disque relámpagos Acá debajo De las nubes Si no No le hagan caso Apliqué delineador En la línea de agua Color azul De este Shockwave De LA Girl En el color Electric Que pinta Súper bien Súper fácil Y así Súper bien Esto me tomó toda la vida No sé qué opinen Está muy exótico Yo lo sé Esto es como para el challenge Pero vaya que pudimos Probar las paletas Ahora Pensamientos al respecto La paleta de Time Que es la verde En general Los colores bien Pigmentado Normal Nada muy extremo Pero tampoco le falta pigmento Lo único que a mí Me preocupó bastante Es El hecho de que A la hora de estar Aplicando acá abajo Con lo poco que me pudo Haber brincado al ojo Me ardió En serio No saben cómo O sea, en serio Me ardió Como si me hubiera caído limón O chile en el ojo O sea, quemaba Era una cosa Que quemaba horrible Y no me explico por qué Estoy muy acostumbrada A que me caiga Sombra en los ojos Malamente Eso es lo que me preocupa Un poco O sea, siento que algo Que está tan cerca O que está hecho Para usarse tan cerca De los ojos No debería dar de esa manera Así que Lo único que yo les diría Con esta es Solo tengan cuidado Y la paleta De Space Que es La de los azules Los colores Son muy bonitos Muy, muy bonitos Sobre todo Estos dos shimmers Están preciosos De verdad Son muy bonitos Y están súper pigmentados Los shimmers Al menos Pero los mates Que también son muy pigmentados Están muy difíciles de trabajar Siento que se asemeja un poquito Con los morados Que tienden a ser difíciles De difuminar Y crean parches Así sucedió con estos Entonces yo les diría Que con los azules Llévensela leve Tranquilo Agreguen de poco a poquito Porque es muy difícil De corregir Una vez que ya está aplicado El color De verdad Fue muy difícil de difuminar Pero vean O sea, vean el pigmento Es muchísimo Y comparen Por ejemplo La cantidad de pigmento Que se nota Casi no se nota tanto El verde En comparación al azul Que yo sé que el azul Es un color más fuerte Pero Es un poquito más complicado De trabajar con los azules En estas paletitas Al final de cuentas O sea, creo que me gustó más La azul A pesar de que es un poco Más difícil de trabajar Los colores son muy bonitos Y creo que lo valen El verde La verdad es que Insisto, me da miedo Y aparte no soy tan fan De usar verdes Entonces Pues podría vivir sin ella Pues sí Espero les sirva de algo Este Todavía nos faltan Unas cuantas paletitas Por probar De esta colección Comentenme aquí Cual quieren que siga O sea, cual quieren que sea La siguiente Para un video Espero les guste Les haya servido De algo esta reseña Tan exótica Muchas gracias Por haberse quedado De verme Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye